Oiganme, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Gracias, gracias. Bien, cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces. Y cuando el hombre reza, habla con Dios. Todos, todos tenemos pequeños problemas, pequeñas pruebas. Y la duda es lo peor que le puede pasar al hombre. O la duda ni siquiera sale de la casa. Ni siquiera llega a donde va. Pero cuando usted aplica la fe, Jesucristo lo acompaña. Y cuando Jesucristo te acompaña, hay victoria. Por eso San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, qué lindo. Apliquen eso, apliquen eso. Ser pobre no es malo, la pobreza es malo. La pobreza a veces no se alcanza para comprar una medicina que está pasando en nuestra querida Venezuela. Y encima no dejan pasar. A duro tiene que estar podrido y caer. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela libre! Pídeme una estrella y hasta ya miré Manos que me digan no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise con tu cámara Tu fuiste y ha sido para que el amor Ven a los manitos que me ha dado Dios Señor yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a tu familia no importa donde se encuentran Lo pedimos en el nombre de Jesús Que sobre todo nombre y el pueblo de Dios dice ¡Amén! Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar que ya le faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tu te acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que ya le faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta ya miré Manos que me digan no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise cuando te amaré Cuando he tenido ha sido para mi el amor Regalo un maldito a ti te bew barco tu Tivo que me digan no te quiero más Cuando yo te quise cuando me digan no te quiero más ¿ Kaké? Cuando yo te tenía a weren't y te quiero más ¿Cómo te quiero más pero que el amor? La, 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 la ¡Otra! 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 ¡Otra!